Música Borracho, borracho de pasión por un cariño Me la pato sollozando como un niño Borracho, borracho de pasión por un cariño Me la pato sollozando como un niño Cuanto la quiero, diosito lindo Ella es mi sueño, mi amor divino Es mi muchacha, la que me encanta Mirada triste, me para volada Yo la comparo como una santa Me vuelve loco cuando me mira Cuando la miro, es mi muchacha, la de alma blanca Mi flor de lirio, cuando la estrecho fuerte en mi pecho Se ríe conmigo, es mi mulata, la que me mata Con tiernos mingos Música Música Borracho, borracho de pasión Me paso el tiempo, embriagado de amor Por vivo contento, diosito lindo La llevo dentro, no se me aparta del pensamiento Es mi muchacha, es mi muchacha, la que me mata Mirada triste, me para volada Yo la comparo como una santa Me vuelve loco cuando me mira Cuando la miro, es mi muchacha, la de alma blanca Mi flor de lirio, cuando la estrecho fuerte en mi pecho Se ríe conmigo, es mi mulata, la que me mata Con tiernos mingos, es mi muchacha, la de alma blanca Mi flor de lirio, es mi muchacha, la que me mata Con tiernos mingos, cuando la estrecho fuerte en mi pecho Se ríe conmigo, es mi mulata, la que me mata Con tiernos mingos, cuando la estrecho fuerte en mi pecho Se ríe conmigo, es mi mulata, la de alma blanca Mi flor de lirio, cuando la estrecho fuerte en mi pecho